La Tierra La Tierra Prefiero no tener ¿Dónde estaba mi vergüenza ayer? ¿Dónde está hoy? Y solo puede servir para enrojecer mi cara Me pesa la letra, la música, el asfalto La luz que ilumina mi paso y mi plato Cuento a argentinitos menos Esto no es una canción Es como al cielo Y cae sobre mí Se inclinan en reverencia Hasta tocar la Tierra Las luces de su frente Dieron un paso atrás Me pesa la letra La música, el asfalto La luz que ilumina mi paso y mi plato Cuento a argentinitos muertos Por no tener que comer Si esta es mi patria No quiero patria Prefiero no tener La música, el asfalto La música, el asfalto El asfalto Gracias por ver el video.